Como otra novedad importante que estamos presentando en Agroactiva, estamos presentando la línea de tractores AR. Se trata de una línea de tractores de línea pesada, que comprende la gama de potencia de 135 a 220 caballos de fuerza. Estos tractores ya se empezaron a fabricar en nuestra fábrica de General Rodríguez a fin del año pasado, al ser producto de producción nacional con una composición de piezas nacionales de casi 70%, ya cuentan con línea de financiación del Banco Nación, con tasas fijas en pesos al 15% a 5 años. También estos tractores vienen equipados con motores ACO Power de 6 cilindros, que también se fabrican en nuestra fábrica de General Rodríguez. Los motores son 6 cilindros, el 220 tiene un motor turbo intercooler. Están equipados con una transmisión sincronizada de 12 marchas de avance y 4 de retroceso. Los 5 modelos están equipados también con cabina Comfort. Tienen la posibilidad de venir también con, en algunos modelos, con levante hidráulico de tercer punto. Los motores ya vienen también equipados con una bomba lineal, lo cual es bastante beneficioso, más que nada porque tiene mucho menos sensibilidad a lo que es combustibles de calidad mediana. Y bueno, la verdad que nos viene dando muy buenos resultados a nivel de venta. Estos tractores se vienen comercializando de fines del año pasado a través de la red de Valtra e incorporamos ahora en los últimos meses también varios concesionarios que venían de la red de Acoanes.